¡Suscríbete! White Rose, White Rose Esto es lo que quiero para ti, mi amor Que yo como odiar Nunca yo te olvido, siempre te deseo Y si yo te pierdo, cruzaré el mundo entero Nunca yo te olvido, siempre te deseo Y si yo te pierdo, cruzaré el mundo entero Mi rosa blanca, mi hermosa luna llena Quiero que estemos juntos toda la noche entera Tocar tus pétalos y acariciar tu silueta Pero que nunca falte ese néctar que me llena Quiero, siento, que tú tienes todo el movimiento Lento y transmites flow White Rose, White Rose Esto es lo que quiero para ti, mi amor Que yo como odiar White Rose, White Rose Esto es lo que quiero para ti, mi amor Que yo como odiar La dinamita Tu cuerpo que me domina Hey, hey Tus besos que me hipnotizan Hey, hey Quiero que tengas en cuenta que todo lo que hago Lo hago sintiendo, sintiendo por dentro Todo el cariño que llevo por dentro Quiero yo poder acariciarte Besarte Porque yo te amo, mi vida Y no quiero que seas para mí prohibida Espérame, no te alborotes Que mi amor es tan puro que cruzara el horizonte Yo llegaré y te salvaré White Rose, White Rose Esto es lo que quiero para ti, mi amor Tío, jo, white, white rose, white rose Esto es lo que quiero para ti, mi amor Tío, jo, jo, yeah White rose, white rose Esto es lo que quiero para ti, mi amor Tío, jo, white, white rose, white rose Esto es lo que quiero para ti, mi amor Tú y yo como yo Yo soy casturo Dinamita Con el DJ Moises, ya tú sabes Vamos rompiendo, rompiendo paradigmas Creando fantasías En todo el que se estudió Para ti, una gente Yo creo que yo no estoy talento, papi Yo te digo Después de eso Nada Fuck